¿Te gustaría saber si es posible obtener el código de WhatsApp por correo? Pues bien, no te voy a hacer perder más el tiempo. No, no es posible. Cualquier medio informativo, página web o canal de YouTube que te diga que puedes recibir el código de WhatsApp por correo te está mintiendo y es un tutorial falso. Lo digo porque como usuario veo que existen muchas páginas web y canales de YouTube que te dicen muy alegremente de que sí, que es posible obtener el código de verificación de WhatsApp a través del correo, pero esto es completamente falso. Tan solo tienes que hacer una prueba e ir al buscador de Google y hacer esta búsqueda. Por ejemplo, pones cómo recibir el código de WhatsApp por correo y vas a ver en primera página multitud de webs que curiosamente se llaman de manera muy parecida que se dedican a hacer estos tutoriales falsos y también hay otras páginas, incluso periódicos digitales que copian estas noticias sin verificar las fuentes. Y bien, ¿qué dice la página web oficial de WhatsApp acerca de recibir el código de verificación por correo? Pues esto es muy sencillo. Tan solo tenemos que coger e ir a la página oficial de WhatsApp que tiene un apartado de preguntas y respuestas y te dice aquí que qué puedo hacer si estoy fuera de mi país y no puedo recibir mi código para verificar WhatsApp. Y te dice aquí claramente que el código de verificación es necesario para comprobar qué número que quieres usar con WhatsApp te pertenece. Es un requisito verificar el número con el código que se recibe mediante un mensaje o llamada. Y ahora dice muy claramente no enviamos el código por correo electrónico o a un número de teléfono distinto del que deseas verificar, ¿vale? Esto es muy, pero que muy importante ya que también estos mismos medios informativos son los que se encargan de transmitir el bulo de que es posible, por ejemplo, activar WhatsApp sin código de verificación. Vídeo que ya hicimos y lo desmentimos que te dejaré justo aquí arriba a la derecha. Pues nada, ya veis que es imposible recibir el código de WhatsApp por correo. Os están mintiendo. ¿Y por qué hacen estas cosas, estas páginas web? Pues bien, vamos a usar una herramienta que se dedica a darnos los resultados del número de búsquedas que tiene una palabra clave. Es decir, cuando nosotros hacemos una búsqueda a Internet, pues estas búsquedas tienen mayor o menor número de búsquedas en relación de la importancia de lo que estemos buscando, ¿vale? Por ejemplo, ahora estamos en Navidad y las búsquedas de la Nintendo Switch OLED, que es la nueva consola de Nintendo, pues se están disparando. Pues ahora habrán muchas personas que estén escribiendo sobre la Nintendo Switch OLED, entre ellas yo. Y aquí ya hice una lista de reproducción de la Nintendo Switch OLED, por si la quieres ver, ¿vale? Pues bien, volviendo al tema. ¿Qué ocurre si vemos qué ocurre con la búsqueda de código de WhatsApp o recibir código de WhatsApp por correo? Pues como veis, muchísima gente busca esta palabra clave a lo largo del día. Como por ejemplo, cómo obtener el código de verificación de WhatsApp por correo. Tienes 10 visitas, pero luego esta es otra variante. Cómo recibir mi código de WhatsApp por correo. Otras 10 visitas. Obtener código de WhatsApp por correo. 10 visitas. Cómo obtener el código de WhatsApp por correo. Otras 10 visitas. Y luego un montón de visitas así que también son residuales. Pues todo esto al día pues suma bastantes visitas. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de medios? Pues se crean un tutorial falso en el que puedan meter estas palabras claves para mentir a las personas y hacerles perder el tiempo para poder así recibir visitas. Es así. Y si os fijáis, pues en los canales de YouTube de gente que se dedica a hacer este tipo de tutoriales, pues la verdad que los comentarios pues no son muy positivos. Pero bueno, esto es lo que hay. Y que sepáis que si os encontráis en esta situación no podréis recibir el código de verificación de WhatsApp a través del email. Lo siento. Es así. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo en el que te explico si es posible hacerse administrador de un grupo de WhatsApp sin antes serlo. ¿Es posible o es falso? Aquí te dejo una lista de reproducción de tutoriales falsos y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!